Señores, estamos aquí para ver el partido entre Sporting Cristal y UTC Seguimos punteros, no se le pudo ganar a la U Pero vamos a ganarle a otro equipo crema Al UTC, hermano, le metió 6 a la U Por ahí muchos hinchas de la U dicen Te van a meter 40 goles Vamos a ver, hermano Y yo creo que va a ser un partido muy interesante Pero va a quedar 2 a 1 para el Sporting Cristal ¡Vamos, fuerza celeste! ¡Comenzó el partido! ¡Vamos, fuerza celeste! ¡Fuerza, mi hermano! A ganar, a ganar Cuidado que UTC parece que ha empezado con todo Ha empezado con todo ¡Ojo, jo, jo, jo! ¡Uy! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Gol de Canchiña! ¡Canchiña, señores! En el primer tiro libre que tiene Tabara Tabara que la mete y la saque el arquero Y Canchita apareció con esa mitrecita Con esa mitrita que tiene Señores, la mete y dice ¡POPCORN! ¡PING! ¡Toma múscules! Apareció en Canchita el pueblo ¡Gol de Canchita, señores! ¡Ponen las cosas para Sporting Cristal! ¡Sporting Cristal 1! ¡UTC 0! ¡Que nos van a golear! Aunque, ojo, ojo No me gusta hablar antes de tiempo ¡Pero que nos van a meter 6, hermano! ¡Otras! ¡Otras! ¡Cosas de otro equipo! ¡No, mentira! ¡Todo con respeto, señores! ¡Franco Navarro está que se agarra a la pelada! ¡No, mentira! ¡Su melena! ¡Y ya estoy hablando mucho! ¡Cerramos aquí! ¡Quiero remarcar el hecho de que el señor Washi Coroso Nirito Hermoso Está nuevamente, ha sido dejado de lado Del equipo titular No he revisado si está siquiera en los suplentes Voy a ver No, aparentemente ni siquiera está entre los suplentes Por ahí salió de que estaba medio sentido O un poco enfermo No estoy seguro Pero espero que se recupere pronto Porque necesitamos ese men Lo necesitamos sí o sí, ¿ah? Otro tiro libre de Tabariña ¡Se han formado las parejas! La pinchó demasiado Pero bueno Y ahí cobraron falta Terrible ¡Uf! ¡Uf! Llegó UTC Han centrado por ambos lados Como han querido Siempre nuestros laterales dando facilidades Por favor, muchachos No nos pueden centrar tan fácil Dos veces en una sola jugada Por favor, hermano A corregir, ¿eh? Bueno, en un poco más de 15 minutos Te diría que UTC ¡Ojo, ojo, Madrid! ¡Ojo, por favor! Hermanos Si nos meten este gol Gracias, Madrid Por favor Despeja con seguridad, viejo Decía Que En más de 15 minutos Cristal Desapareció Desapareció con el gol UTC con más intenciones Atacando Más fluido O más seguido Que Cristal No me está gustando eso Por favor Eso es lo que no me gusta En los goles tempraneros, hermano Pero bueno En fin Por favor, Cristal Un poquito más de goles Un poquito más de goles Tres al menos ¡Ay, no! Posible lesión Posible lesión De Loyola Y Huerto Que es para mí De lo peorcito Que ha llegado Cristal Esta temporada Loyola, por favor Bueno Si es para el descanso De Loyola Para tenerlo bien En los playoffs Adelante, hermano Pero me preocupa Este partido Hay que ir partido A partido Por favor, viejo Tiro libre Peligroso para UTC Cabezazo Sin mucho peligro Por favor Solís Hermano Quiero ver más Salir O sea, no como loco ¿No? Pero quiero ver Salir a Solís A puñetear balones Con huevo Con garra Por favor Por favor Relato Dios mío Dios mío Todo de UTC Todo de UTC Hermano Y más que nada Te diría por errores Forzados Y no forzados De parte de Cristal Viejo Por favor Un poquito más De huevo Ay, 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 ay Yo creo que puede llegar En cualquier momento El empate de UTC Espero estar equivocándome Uy Tremendo remate De media vuelta De Gengosian Weón Por favor Ya es la tercera Ya es la tercera De UTC No ha sido la vencida No ha sido la vencida No quiero esperar más Viejo No quiero esperar más Gengosian Es bravo el hombre Pucha madre Están ahuevados Está ahuevada Toda la Los defensas Y la primera línea De volantes Están ahuevados Sin cristal Ahuevados La pierden Pero por huevada Huevertos Está una desahuevina Hermano Una desahuevina De Ah Cuchas Ay Ya vi esta película Ya la vi Cristal ganó 1 a 0 Comienza a jugar mal Ya la vi Va a haber empate Inclusive puede haber Voltida de UTC Por favor Va Sandoval Va Sandoval Espero equivocarme Quiero equivocarme Ay Viejo Ay Canchita El segundo Weón Que gran jugada Lanzamiento Centro al área Y Canchita Que no la puede conectar Salomón Maldito Habilitadísimo Gran pase Gran balonazo De Tabara Tabara Loyola Loyola Canchita Y maldito Lippman Maldito Ah no Ni siquiera fue Lippman La pateó mal Canchita No seas abusivo Cancha Era gol Se acabó El primer tiempo Y realmente Un partido Del que esperaba Mucho más Esperaba mucho más Ese partido Lo puedo catalogar Como un partido Aburrido O sea Por como venían Los dos Uno ser un super goleador El UTC Cristal Siendo un equipo Que está invicto Hasta ahora Lo veo más a Cristal Como un ánimo De aguantar Lo que pueda producir El UTC O contrarrestar Un poco Pero no tanto Tratar de atacar O crear cosas UTC Digamos que debe haber tenido Cuánta posición de balón Pero me imagino Que UTC Debe tener Mucha más posición de balón Y muchos más intentos Todos infructíferos Gracias a Dios Ha llegado Ese gol tempranero Que nos está dando el triunfo Esperemos que el segundo tiempo Sea más animado Comenzó el segundo tiempo Ha entrado el zancudito Y yo se ha dejado Zancudito El otro día Tus hermanos Tus amigos Zancudos No me han dejado dormir Toda la noche No, mucho sonido hermano Estoy con la sangre dulce Y no sé Me joden No me dejan dormir Ya Cazulo Ay hermano Cazulín Pensando en el pase Antes que rematar Hermano Mi Dios Cazulo Viejo Bien, bien, bien Al menos Al fin Algo interesante Cristal En los primeros 10 minutos El segundo tiempo Hermano Por favor Atacar Viejo Ay Canchita Bien, bien, bien Primera buena jugada De Canchita Yendo por extremo izquierdo Está bien Me gustó ahí Extrañaba que alguien Desborde por la izquierda Si no está mi guashi corozo Nadie lo hace Al fin lo hizo Canchita Habilitado 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 el zancudito Habilitado el zancudito Habilitado el zancudito Por derecha Habilitado el zancudito Por derecha ¿Qué me va a hacer? ¿Qué me va a hacer? ¿Qué me va a hacer? ¿Qué me hizo? ¿Qué me hizo? Se volvió loco Se volvió loco el zancudito Me despertó Al fin una jugada De otro partido Al final no dio un buen pase Pero me hizo una Me hizo una El zancudito Se volvió loco Hermano Qué bien Berta Bariña No la levanta bien El hombre No la levanta bien No tenemos ni un córner Positivo en ofensiva Hermano Ni un córner Que pueda hacer un poquito De daño Nada Cero Nulo trabajo en ofensiva Los balones parados ¿Por qué? Una cabecinha Golazo ¿Ve? ¿Ve? Es lo que le digo ¿Ve? Es lo que le digo Esta película Ya la vi Esta película Ya la vi No quiero escuchar ahí Al imbécil Porque siempre hay un imbécil Asu ¿Qué tal hincha? ¿Qué tal hincha? O sea Como no vivimos Su hinchaje Como él lo vive Ahí para Votando por Keiko Por el Frepaf No seas imbécil Pues, así lo digo yo Yo sabía Que iba a pasar esta basura Partido para más aburrido ¿Ve? Cristal jugándolo Sin ganas Sin huevos Sin actitud Lo único interesante De todo el partido De todo el partido Aparte de los goles De los dos goles Ha sido la jugada Al Sancuito Nada más Nada más Todo lo demás Lo puedes omitir Hermano No es importante Aburre Y también Solís Te comes ese gol Solís Te lo comes Solís Te da el bote antes Te lo comes Te pasa por debajo del brazo Viejo Siempre despejando Merlo No para el centro Nunca para el centro Se despeja Merlo Cuántos errores En una sola jugada Papá Y ya Y ahora Nos empataron pues Nos empataron ¿Qué vamos a hacer? La cagamos La cagamos Apechuguemos Porque la cagamos Fuimos jugones Y sabes qué pasa ¿Qué pasa con este gol? No es gol de gratuito Con este gol Podríamos perder la oportunidad De ser primeros en el acumulado Ojo Ojo Y la podemos cagar ahí La podemos cagar ahí Esperemos pues Que no No pase Nada malo Que de repente Carlos Stein Le pueda ganar a la U Que eso ya es complicado Ay viejito Estamos Cristal 1 UTC 1 Informó Cabezazo de Merlo Maldita sea Huevo Salomón Al cuerpo de Salomón Se te ocurre cabecear Papa Y ahí se acabó El partido Señores El partido más aburrido De la Liga 1 Movistar Se acabó ahí Si ya sabes que está Hace este video Puedes darle like Suscribirte Compartir Y darle a la campanita Para cuando yo subo un video De YouTube Te voy a sentir Más de esperanza De mi video También puedes seguir En mis redes sociales Facebook Instagram Y TikTok Como Janowwe El único lugar En donde yo respondo Es Instagram Y este video Es un pichillo Gracias a los miembros Premium del canal Mareno3381 Juan Carlos Requejo Josh JBC Junior Medino Celada Y Chris Zavala Gracias cracks En serio Ustedes me animan A pesar de partidos Tan cagones como este Cuídense Nos vemos Chau chau